¡Hey! ¿Qué onda? Traigo dos más Estamos rolando en moto en Aquil ¡Qué bonito, qué bonito! Tengo ganas de chupar algo ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Con asustes Con asustes me parece que se compren la viejita uuuh hay sensación flamboyanes, mas flamboyanes que bonitos son los flamboyanes cuando están floreciendo muy bonitos los flamboyanes cuando están floreciendo pajarito azul, pajarito azul un poco negrito un poco negrito un poco más ¡Suscríbete! 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 Este tramo se reparó, pues es el estrés de un apeto, pero estamos viniendo de los que se les va a apetar, son poblados de intermedio.